Hermanos Puertas, en el cielo veremos tres tronos, uno para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. En el cielo vamos a ver 24 tronos alrededor del trono de Dios y del Cordero. O sea que hay un trono para Dios y el Cordero y hay 24 tronos para los 12 patriarcas y para los 12 apóstoles. Son 25 tronos. Uno, el trono del Padre y del Cordero, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo. No puede hacer ninguna religión.